Música Los parámetros que hay que tener en cuenta en cuanto a la elección de la calidad de agua para las aplicaciones agrícolas son básicamente tres, hay que tener en cuenta la dureza, el pH y la turbidez que tiene el agua El problema de la dureza está dado porque un agua dura tiene presencia de calcio, magnesio y según la zona productiva que nos encontremos también puede tener presencia de hierro y aluminio Estos cationes interactúan negativamente con herbicidas y no solamente como se piensan con glifosato sino con herbicidas hormonales como el 2,4-D graminicidas, paraquat en realidad afecta a la mayoría de los herbicidas que se están usando hoy en día Además también, si bien no está muy desarrollado el tema la dureza del agua también afecta negativamente a los insecticidas y los fungicidas Pasando al parámetro de pH, la mayoría de los agroquímicos deben ser agregados al agua con un pH que ronde los 4 a 6 En la naturaleza propia generalmente encontramos pH por encima de 7, o sea pH alcalinos en donde incluso hasta llegar a 9 cuando se hace una toma de muestra de agua por ejemplo de un tanque astraliano podemos encontrar pH de 9 Un pH alcalino es problema para los agroquímicos dado que se produce la hidrólisis alcalina Entonces, si uno no corrige el agua y agrega un agroquímico a un agua con pH alto el que va a estar actuando como corrector es el mismo agroquímico Es un insecticido, un fungicido o una herbicida Por el lado de la turbidez del agua, la turbidez del agua no es más que presencia de limo arcilla y materia orgánica en suspensión y generalmente es muy habitual cuando se toma agua para aplicaciones de un arroyo, de un río, de una laguna o mismo de un tanque australiano que haya sido agitado entonces encuentra estas partículas en suspensión Esto también actúa negativamente con algo similar a lo que es la dureza del agua porque estas partículas como arcilla, limo y materia orgánica tienen cargas y estas cargas interactúan con los insecticidas, fungicidas y herbicidas Para poder contrarrestar este tipo de problemas en la calidad del agua Rhizobacter ofrece un servicio de análisis de agua gratuito sin obligación de compra El productor se acerca a cualquier distribuidor Rhizobacter pide el envase Son envases de medio litro que vienen con su etiqueta para poder tomar datos identificar bien la muestra Toma la muestra de agua, luego vuelve a llevar la muestra a nuestro distribuidor y nuestro distribuidor nos reenvía la muestra para ser analizada en el laboratorio de Rhizobacter y luego se brinda un análisis detallado con una recomendación profesional de nuestro producto Rhizospra y corrector secuestrante que está indicado para solucionar estos temas de dureza de agua, pH y turbidez Es un producto único en el mercado dado a que es una mezcla de fosfonatos La mayoría de los productos que hay en el mercado son a base de ácidos y por tal motivo de estos tres parámetros solamente corrigen el tema del pH dejando sin solucionar el tema de la dureza del agua y la turbidez Nuestro producto es un producto que tiene mucha eficiencia, eficacia en controlar la parte de la dureza o sea es un secuestrante de cationes, calcio, aluminio, magnesio, hierro y a su vez indirectamente va bajando el pH y además de secuestrar los cationes, también en contraparte con la turbidez de agua lo que hace es contrarrestar el efecto de estas cargas negativas que tiene el limo, la materia orgánica y la arcilla en suspensión entonces si bien el agua sigue siendo turbia no va a afectar negativamente a los insecticidas, fungicidas y herbicidas Otra diferencia de nuestro producto es que también es un producto libre de nonilfenol como toda la línea de risobacter o sea es un producto amigable con el medio ambiente o sea es un producto amigable con el agua o sea es un producto amigable con el agua